una evaluación mira que hombre tan buen mozo ese que está ahí rodeado, no, tú no el de los lentes azules no, el otro pues el mundo es que huele rico uno de los hombres que más rico huele Tío Pablo dile a tu sobrina que se comporte porque ya le compró la colonia de Tío Pablo al marido claro la última vez que yo vi a Tío Pablo él tenía un aftershave que me dejó lo que le pregunté y Tío Pablo hasta me enseñó la foto y yo lo compré porque hay que llevarse de un hombre inteligente y de buen gusto claro bueno ya un poco hace rato el micrófono ya un poco con mayor formalidad nosotros quisimos hacer una buenas dígalo como es buenas y santas se escucha se escucha ustedes me escuchan pero se oye debajo yo leo a esa niña cuando ella dice Tío Pablo yo me asusto porque ella después de Tío Pablo va una barbaridad sí, sí este sobrinasmo me ha salido como ella suelta tío y después viene la bomba decían yo le pongamos lo serio que de la democracia que vamos a hablar dejemos relajo vamos a hablar en serio yo decía que tenía el interés de que nosotros hiciéramos una revisión a partir de todas estas caras nuevas todas estas caras jóvenes con apellidos que vienen de generación en generación en generación en generación y buscaban espacio en el quehacer político entonces decidimos llamar nuestro programa transmisión transgeneracional del poder hablamos con Pablo Maquini Cristian Jiménez periodistas de opinión y la parte emocional por supuesto la tratamos con César Castellanos entonces Pablo si nos ayudas a hacer un hacer un recorrido hacia atrás de de este de este ejercicio de poder buenas tardes buenas tardes pero tenemos un problema técnico es un delay tú tienes tú tienes audífonos Pablo no tengo los audífonos puestos pero no debería porque yo hago todos los días con mi CDN pero si tienes un delay y nosotros escuchamos voces con retraso escuchamos escuchamos debajo de tu voz escuchamos a las niñas a las sobrinas a las niñas oye todavía está el delay por ahí hacia atrás bájalo todo Pablo bájalo todo y escúchanos por el audífono a ver qué pasa déjame ver ahora Pablo ahora sí vamos a ver adelante Pablo no él le va a llegar dentro de una hora el mensaje Pablo adelante déjame ver tú tienes Pablo tú tienes la web de la emisora por casualidad sí ok salte de la web y vámonos por Zoom estás en Zoom salte de la web no no es en Zoom ¿qué le está? está en Zoom pero parece que tienes la web tienes la web activa claro y la web tiene un delay por supuesto la web tiene un delay no nos escuchas pero pero qué raro porque yo hago esto todos los días a ver ahora ahora nos escuchas tú a nosotras Pablo es que yo no los escucho no los escucho a ustedes bueno vamos a intentarlo vamos a intentarlo de nuevo Joan espérate espérate un momentico háblame háblame ahora ok ahora me escuchas Pablo me escuchas ahora Joan nos ayuda ya 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 claro yo creo que el problema era ese ahora sí un niño un hijo o un nieto una brecha generacional miren a ver miren a ver perfectamente tío Pablo ahí bien perfecto díganme algo Pablo Vanilejo nos escuchas ya Pablo espérate espérate oye pero mío ¿dónde estará la Paola? porque ya hubieran resuelto eso ahora sí ahora sí mencioné la palabra clave dije Paolas ajá tú sabes esa es la debilidad ahí ya estamos ya estamos en tiempo ok yo yo decía que en nuestra mesa de producción había conversado contigo Cristian había conversado con con Pablo y lo había hablado también con César que nuestro programa ha ido dando un giro hacia temas que son muy de nuestro interés pero desde una perspectiva más humana una perspectiva más psicológica más emocional y educativa entonces en la mesa surge el tema de el poder y la transmisión yo decía bueno podemos hacer un vínculo entre este poder y una transmisión transgeneracional o una creencia de transmisión transgeneracional si nos vamos atrás podemos encontrarnos en la historia Pablo y ayúdanos a gente que quiso usar o prevalerse del buen nombre de un antecesor creyendo que podía tener el mismo éxito en la práctica del ejercicio político entonces si nos podemos ir un poco hacia atrás si nos vamos hacia adelante estamos viendo que hay muchos nombres con apellidos que vienen muy de atrás tal es el caso por ejemplo de el hijo del presidente Fernández el nieto del presidente Jorge Blanco hijo del hijo del doctor Jorge Blanco un hijo de que recuerde así fresco el hijo de Carlos Amarante el hijo de Carlos Amarante el Víctor Fadul el de el Sobrero tenemos una transmisión transgeneracional del poder el actor presidente político también el poder poder slash poder barra liderazgo político sí pero uno lo que nos podemos ir a la subida a la llegada de Lionel Fernández que sí fue una ruptura generacional habíamos tenido a don Hipólito doctor Jorge Blanco doctor Balaguer por supuesto Bosch entonces hay una gran ruptura con un joven que ya era de 41 años Felipe González tenía 38 cuando asumió en España entonces fue una gran oportunidad generacional lo que significó ese grupo de jóvenes encabezado por Lionel Fernández el problema en esto está en que nuestros partidos progresistas pagan el precio de dejar de serlo para llegar al poder y todo esto se irradia a toda la dirigencia llegamos entonces al momento donde el PLD está 20 de los últimos 24 años y ya como PLD tú tienes esa segunda generación claro también hay familias de tradición política porque ya por ejemplo un nieto de un presidente se entiende perfectamente el caso de Jorge Villegas o el caso de que sorpresivamente no participó yo creía que iba a ir y ya está más que maduro políticamente para ir el nieto de don Hipólito Mejía hijo de Carolina pero el asunto es que se está dando un proceso sumamente interesante que es parte de en cierto modo de la crisis de los partidos y la crisis de confianza del ciudadano hacia los partidos que hace que la gente confíe más en la persona que en las siglas entonces si la gente confía mucho más en la en la persona que en las siglas y nosotros somos el país más desconfiado de América Latina es normal que cuando tú te presentas como el nieto de como el hijo de de alguna manera tienes un aval yo saludo muy mucho la participación del hijo de Leonel el nieto de Hipólito me parece muy bien claro ellos son los conocidos pero aquí se está dando una maravilla una cosa maravillosa en la política hay uno que se llama Mario Sosa Torres que es una estrella regidor sobrino de Minú no no José Horacio Rodríguez es el sobrino no Mario Sosa Mario Sosa es hijo de su hermana Mayra mi vecino mi vecino desde chiquito entonces los dos son sobrinos los dos son sobrinos de Minú está dando muy buenos sobrinos entonces pero claro José Horacio estos muchachos uno lo conoce son de la capital ahora yo recuerdo en mis días en el sol de la mañana que nosotros llegamos a entrevistar dos o tres personas hay uno que creo que es alcalde de un municipio del Cibao o de Moque exactamente por ahí que yo recuerdo que nos nos sorprendió entonces se está dando un cambio generacional que uno saluda y que tiene que ver con esa crisis de confianza hacia los partidos ahora viene la pregunta ni ser joven ni ser mujer ni ser pobre es un don en sí mismo ah no que haya mujer que hay que poner al ministro si es mujer mucho mejor pero tiene que saber lo que va a hacer igual que el joven que bueno que bueno que llegue sí pero que lleguen jóvenes preparados pero además que signifiquen una ruptura con las prácticas de sus padres que de alguna manera para sobrevivir políticamente entraron pasaron por el tubo como dice Joan Manuel Serrat por eso que dije al inicio para tú llegar al poder tienes que dejar de ser o revolucionario PRD o liberador como el PLD y entrar ya en un partido de reformas y de lentos avances muy tutelados o por el poder fáctico del país o por el departamento de estado ahora ahí voy ahí voy contigo ahí voy contigo Cristian lo que va a ir porque estamos hablando particularmente de cargos electivos no necesariamente de posiciones por designación como es el caso de Luis Miguel Luis Miguel de Camps hijo de Atuey de Camps va a un ministerio estuvo el caso de del hijo de Juan de Juan Jiménez el hijo de Felucho Jiménez Juan Ariel el hijo de Felucho Juan Ariel el hijo de Felucho estos muchachos estos jóvenes muchachos que están haciendo vida política y que bueno estos jóvenes muchachos van con sus agendas o son portadores de las agendas de los padres mira a mí me parece que es un proceso sumamente interesante y en los últimos nombres que tuviste son son agenda entiendo particular jóvenes muy bien formados el problema el problema en esto es que algunos puedan entender algunos de esos hijos y padres puedan entender y asumir y practicar el hecho de favorecer a los hijos con con determinados puestos en la administración pública para el empuje o impuestos de elección que es mucho más grave ahí porque ahí es la opción de elegir y ser elegible y ser elegido por el ciudadano entonces bueno ya tú lo colocas con todo el peso que te da el estar en una posición importante en una organización política entonces tú estás haciendo un uso de ese poder para favorecer a tu hijo esa es una situación diferente y yo creo que en esto se da de todo afortunadamente cuando uno mira algunos jóvenes Juan Ariel es un caso una gran formación no puedes decir bueno está está de ministro de economía porque es hijo de felucho puedes decir en una página muy importante pero cuando vas trabajando en el estado y poca gente lo conoce correcto y tiene la formación entonces tú vas a otros ejemplos de puestos de elección y tú ves que que se lo han ganado estábamos hablando del el sobrino de Minou recién electo pero también por ejemplo en el caso del hijo de de Monchi de Monchi Fadul que es un joven de muchas de muchas condiciones de muchas condiciones y tú no lo notas con la agenda ni el paraguas debajo del padre tú lo notas haciendo su trabajo y con ideas muy propias de lo que él piensa lo que él cree de lo que hay que hacer a Farideh no la cargó no la cargó Tony se nos quedó se nos quedó Farideh no la cargó Tony entonces yo creo que y a Carolina la cargó su papá bueno Carolina en alguna medida cuando su padre trabaja cuando su padre su padre Hipólito es gobernante la coloca en la junta monetaria y tuvo una labor un poco discreta sí en la función ella tuvo realmente un poco discreta luego Hipólito sale del poder hace algunos intentos y él se ve más integrado pero cuando cuando está en el escenario ella es muy Carolina claro su padre en el partido revolucionario moderno es bueno hasta ahora que Abinader es el presidente electo Hipólito era el principal líder digamos entonces influye pero cuando tú la dejas la nota es candidata y la eligen tú notas que es Carolina que no es una persona sostenida por su padre entonces eso es lo importante en todo esto que tengan la formación que que no obstruyan a otro por favorecer a la hija o el hijo de papá que se da que se da claro claro y en diversas en provincias sobre todo esto se ha dado uno ve el ejemplo de del hijo de Leonel Fernández que oye maravilló a mucha gente en entrevistas en el proceso electoral y usted lo nota totalmente distante me refiero al ejercicio electoral y político de su padre no es papi mira ven acompáñame ayúdame llame de la mano no cuando usted está con él usted nota un joven con formación y ahora un boletín de la gran cadena RCC Lidia el ministro de salud aclaró que como no fueron reportados al sistema nacional de vigilancia epidemiológica los casos reportados en el municipio de Nagua sólo tomará en cuenta los datos provenientes de esa institución por otra parte el aeropuerto internacional de las américas ha redoblado los controles sanitarios contra el COVID-19 durante las últimas horas finalmente el consejo nacional de comerciantes y empresarios de la república dominicana denunció supuestas irregularidades que presentan las facturas de las sedes en febrero de este año para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media estamos hablando con Jiménez Pablo Macchini y César Castellanos esta tarde nuestro tema es la transmisión transgeneracional del liderazgo político o del poder político es decir redondeo en el sentido de que por ejemplo hubo figuras Trujillo que su hijo Ramfis su niño mimado lindo a los siete años era un general militar pero sirvió para nada y hay citas que se hacen de lo mal que se sentía frente a una gente que él cargó literalmente y sus hermanos intentaron pero fueron puestos en posiciones públicas imaginadas el doctor Balaguer no hizo esto creo que el único hijo de Balaguer legal es un sobrino que él declaró es una cosa extrañísima el hijo legal es un sobrino que él declaró que no declaró a los otros entonces si ahí está Joaquín Ricardo como sobrino que se destacó con condiciones políticas y llegó a jerarquías en el partido pero bueno no más entonces algunos han empujado no se ha dado otros han preferido en posiciones administrativas quizá porque no han visto las condiciones en los familiares en el hijo digamos o que en momentos históricos dificultaban este tipo de acción porque la verdad es que la que la vida ha cambiado mucho hay un punto nosotros nosotros estamos dejando de lado un nombre Abinadel estamos dejando de lado un nombre yo decía y le doy la bienvenida a César yo hice una vez hace cuando cuando fue recibido el presidente electo en Palacio yo hacía una pregunta en Twitter y hacía una pregunta con la convicción de lo que yo quería buscar mucha gente dijo que era una pregunta estúpida que era una pregunta absurda que era una pregunta sin sentido y yo decía yo sé lo que yo estoy buscando y lo estoy buscando como psicóloga pero también lo estoy buscando ese color que se busca con el olfato político con el olfato periodístico que tú vas desarrollando a través de haberte codeado con los mejores porque la verdad sea dicha entonces yo preguntaba ¿qué sintió el presidente electo cuando llegó al Palacio y vio la Guardia Presidencial en las escalinadas? ¿es un reconocimiento a su padre? ¿es honrar la memoria de su padre? ¿es tú no pudiste yo sí pude conseguirlo y te lo ofrendo papá? él lo dijo al día del padre él escribió en ese sentido un tuit diciendo que recordaba a su padre y que iba a honrar la memoria de su padre en el ejercicio del poder político como presidente o sea que tiene mucho sentido la pregunta que además tenía alfombra roja algo que no no se veía pero ahí hay un simbolismo y es fuerte su padre que fue ministro en el gobierno de Camaño importante y su padre fue ministro en el gobierno después de Bosch el primer gobierno del PRD y que jugó un papel importante con don Antonio en el dinero que tenía que devolver al Wolfgang West doctor Abinader entonces es importante ese enganche el doctor Abinader llegó ministro y al senador aquella vez que nadie creía que el PRD podía ganar en Santiago y lo logró entonces es muy significativo en este caso que Luis honra a su padre y esa pregunta que tú tenías pendiente la sigo teniendo pendiente porque él no me lo ha respondido la sigo teniendo preguntas hágansela ustedes a ver si se las hágansela ustedes a ver si se las responde a ustedes yo me voy a sentir satisfecha entonces entonces un poco por esta línea César qué de lealtades hay aquí qué tanto de descalificación puede haber o puede sentir un padre de que estos muchachos y no es peyorativo el apelativo de muchachos el que estos muchachos tengan su propia agenda sí bueno la dinámica digamos de reproducción en todo el sentido de la palabra es una dinámica teniente a la propia vida o sea es una suerte de deseo inherente de todo ser humano el reproducirse entonces esto no sólo va desde el lado de los hijos hacia los padres sino de los padres hacia los hijos es decir también los padres quieren ver reproducido su propia imagen y sus propios deseos en sus hijos entonces es una dinámica de doble vía claro ahí entra una una ya los aspectos psicológicos porque lo anterior es puramente evolutivo pero desde el punto de vista psicológico hay dos grandes dinámicas que entran allí que es lo que denominamos las transferencias parentales las transferencias parentales son positivas o negativas cuando las transferencias parentales son positivas en general los hijos van a tender a reproducir las virtudes de sus padres cuando las transferencias parentales son negativas los hijos tienden a negar todo lo que les representan sus padres ¿no? o mi papá era el rector de la universidad y yo tengo que ser un excelente ciudadano académico para honrar la memoria de mi padre ¿no? entonces un poco ahí hay dos ejemplos de este tipo de transferencias pero digamos las dinámicas que se dan desde el punto de vista emocional son las que son las que se tensan entre ir hacia o ir contra para poder encontrar mi propia identidad ahora lo hablo desde la perspectiva del hijo es decir el hijo tiene que encontrar su espacio su identidad y es complicado encontrar la identidad en el marco de una sombrilla tan grande por un lado pero también es complicado imaginemos una persona que no no está digamos en el contexto de la fama que puede tener un político importante o un deportista importante o un músico importante o un empresario importante etcétera pero pensemos en la cotidianidad en cualquier persona cualquier hijo hija tiene que encontrar su identidad encontrar su identidad tiene que hacerlo con y contra la identidad de sus padres o sea tiene que encontrar en ese baile vamos a decir así su propio espacio porque no puede ser solamente la copia de sus padres pero tampoco puede ser enteramente distinto a sus padres entonces en esa dinámica se construye el yo se construye el sí mismo el self y eso algunas personas lo van logrando y algunas personas jamás lo logran ¿no? y sencillamente quien jamás lo logra bueno pues termina teniendo la vida plegada entre el querer ser alguien pero no poder despegarse de la sombra ¿verdad? de quien lo arropa y eso ahí habitan digamos una serie de problemas después en el marco de lo que es la psicología clínica es la dinámica entre las cercanías y las distancias ni tan cerca para asfixiarte ni tan lejos para abandonarte ¿cómo encuentro ese espacio allí para ser yo? ¿cómo soy suficientemente lejos de mi padre o mi madre para ser yo sin abandonarles pero cómo estar suficientemente cerca para ser parte de sin perderme en el otro ¿no? entonces en esa y sin asfixiar y sin invadir en esas dos dinámicas se encuentra el ser yo mismo y esto no es ajeno a los hijos de los políticos que tienen aspiraciones políticas ¿no? es decir cómo construir una imagen propia cómo qué sé yo ¿no? de repente Enrique Iglesias no se ha hecho famoso porque es hijo de Julio Iglesias ¿no? ha construido su identidad pero tuvo una ruptura tuvo una ruptura violenta con su padre bueno pero ahí estamos hablando de eso ¿no? ir en contra o con ese es el dilema pero hay que encontrar el espacio y encontrar la dinámica yo tengo que ir a publicidad antes de ir a publicidad tengo dos preguntas en el momento damos tu pregunta para cuando le vas a publicidad Ámbar voy a la pregunta desde la perspectiva política ¿les va a resultar fácil de nuevo sin ser peyorativo el apelativo de de muchachos ¿les va a resultar fácil a los muchachos separarse? ya venimos sol 100